Rubén es un piloto importante de la Lolinial. Es importante que me lleve bien con él. Eso es todo, por favor, créeme, no es nada más. Por favor. Por favor. Lárgate. Lárgate. Esto está totalmente fuera de control. Aquí cada uno hace lo que le da la gana. Todo el mundo dice lo que quiere. Y ese idiota del juez que se cree todo lo que dicen. No solamente eso. Ha mandado a un secretario con un permiso para que los chicos vayan a la audición de voz y fama. ¿De veras? O sea que es un golpe de estado. El juez decide por encima mío que soy el director. Lo que les caería bien a ellos ahora sería un buen sabotaje. Enfrentemos esto, Pina. Por la vía del juez no vamos a poder destruir este proyecto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el depósito de Jiménez. O sea, ¿no le parece un poco radical eso? Pero la culpa es de ellos. No me dejan otra alternativa. Julio, quiero que vayas al hospital y que le des un susto a la viejita esa de nuevo. ¿Yo? No, yo. A mí ya me conocen en el hospital. ¿Saben quién soy? ¿Tienes algún problema con ir? No, ningún problema. Ahora más tarde pasa por ahí. No, más tarde no. Ahorita. Vamos, ve. ¿Cuál es el apuro, brother? ¿Cómo es cuál es el apuro? Porque me da la gana. ¿No has enamorado de la vieja, no? No. Yo la detesto igual que tú. Bueno, entonces ve al hospital. Quiero fotos. Imbécil de Lucio. Don Lucio, ¿cómo está? Mauro, te llamo para dos cosas. La primera, que uno de tus truchos llame a Alan a la comisaría desde un teléfono público y que le indique dónde desenterrar el cuerpo del padre de Andrea con la bala adentro. Ya, ¿qué más? La segunda cosa es más entretenida. Quiero que me organicen un gran incendio. Voy a quemar Roma como Nerón. Sí, voy a quemar este convento desde sus cimientos. Se están ensayando. ¿Y no lo hacen mal? ¡Richy, Richy! ¡No me suben, por favor! Jonathan, Jonathan. Dale. Más fuerte. Sin miedo. Simón, no pierdas el ritmo. Eso. ¡Valexka! ¡Sorprendente! ¡Mira, Richy, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ganas de estar ahí ayudando! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, sí, como no se le ocurrió antes. ¡Ay, cómo no sé! ¡Mamora! ¡Mamora! ¡Bravo, bravo! ¡Estoy sorprendida, tan honradada, estupefata! ¡Ha sido apoteósico! ¡Ya está listo para el disco, chico! ¡Cuánto talento! ¡Junto lo puedo! Gracias, gracias, hermana, por su entusiasmo, pero creo que salió regular nomás. Ha sido un buen inicio, Simón, pero siento que le falta algo. Sí, faltó abril, Paula. Es verdad, Simón, no lo haces mal, pero necesitamos abril. Bueno, denme una oportunidad, ¿no? Recién estoy comenzando. Y Simón tiene razón. Para ser su primera vez está bastante aceptable. ¿Verdad, Eduardo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no nos tomamos un descanso para calmar los ánimos? Sí. Oye, Reci, voy a aprovechar de ir a ver a Abril ya. Voy contigo. Reci, mejor no, porque Abril ya está pasando por un mal momento y prefiero estar entre amigas nomás. Jonathan, ¿no te agradecí bien que me defendieras de Reci? Ah, sí, me agradeciste, pero... Hablo de otra cosa. ¿Qué te parece si terminamos lo que dejamos pendiente en la ducha la otra vez? ¿Conoces a alguien especializado en eso? Pero por supuesto, don Lucio. Yo soy un profesional. Perfecto. Te espero aquí entonces para señalarte el lugar donde yo creo que debe empezar el incendio. Tina te abrirá la puerta de atrás y entrará sin que nadie te vea. Ahí voy. ¿Qué quiere, ah? Quiero que vayas a un teléfono público. Llamas a la comisaría y pides hablar con Alan. Dile dónde enterraste el muerto. ¿Qué esperas? Dale, ve. ¿Te parece o estás probando la lealtad, eh, Julio? Exactamente. Quiero ver si me obedece. Síguelo. No te veo. Perdón por contarle a todo el mundo que rimabas bien. No te preocupes. Es mi culpa por contarte mis cosas. No, no, no. No es tu culpa. Es mi culpa, es mi culpa. No debí contarlo. Es que solo quería que te sintieras integrada. Gracias, pero jamás me sentí integrada a nada. Yo prefiero andar sola. No, ¿cómo vas a decir eso si ya eres parte de cumbia pop? ¿De cumbia pop? No, yo no sé bailar. Ni siquiera me gusta nada que tenga que ver con la música. ¿Cómo vas a decir que no sabes a rimar y esas cosas si lo haces súper bien? ¿Por qué no compones una canción? Así. ¿Puedo pasar? ¿Podemos hablar? O sea, no hablar, sino tú y yo podemos hablar. ¿Qué es esto? ¿Notas para cumbia pop? Ay, Abril eres lo mejor. A ver. ¿Notas para cumbia pop? Nos va a servir un montón. Aunque no va a ser lo mismo que contigo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bueno, poco a poco. Yo, como estoy, feliz con Richie. Pero te tengo que confesar que, aunque Jonathan y yo nunca tuvimos nada formalmente. Y yo, como craí. Este duty de no. Entonces yo nunca he prometido.